Diverso colorido de banderas y de spots propagandísticos de los distintos partidos políticos se entremezclan en las afueras de la rural del Prado. Este es un punto tradicional y estratégico a la hora de hacer campaña. Es un lugar de visualización, es importante que estén todos los candidatos, viene mucha gente del interior y gente de los distintos barrios que a veces no nos conocen y bueno, esto es una forma de estar. No es juntar votos, sino dar la propuesta, que la gente nos conozca. Es una buena oportunidad para acercar nuestras propuestas a todos los que llegan y una buena oportunidad también para convivir pacíficamente con otras agrupaciones de otros partidos, que es lo que hemos hecho todo el día. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que viene a realizar la gente que anda por aquí? Bueno, yo diría que hoy más que preguntas, fotos, fotos o piden folletos. La campaña viene bien, como verán, ahí están de todos los sectores, de todos los partidos políticos. Hay una buena convivencia en general. ¿Aquí en el puesto de la 609 va a estar toda la semana? Exacto. Nosotros el puesto lo tenemos toda la semana, todos los días, las 24 horas. ¿Se puede ver acá en la mesa lo que ofrecen, los stickers, listas? Bien, sí, acá estamos ofreciendo, estamos con este volante que acá explica parte de toda la propuesta programática de la Intendencia. Y van a estar toda la semana por acá. Toda la semana, toda la semana.